Es que hay muchas formas de decir las cosas, pero hay que decirlas. Fueron muchos los que después se atrevieron a decir perdón, muchos utilizando la canción, otros ni siquiera la conocen. Yo quiero cantar esa canción por el día que la compuse y el día que la grabé por primera vez, con la única intención de decir devuélveme la vida. ¡Gracias! Te pido perdón por sufrir el silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no nos concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Y ahora devuélveme la vida. Yo volveré a quererte de nuevo a escondida. No intentaré convertir mi futuro en tu bien. No viviré entre tantas mentiras. Intentaré convencerme que siempre te amé. Y yo te pido perdón a sabiendas que no nos concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Estaré convencerme. Te pido perdón de la única forma que terminas. Te pido perdón de la única forma que rehai tu amor. Needle perdón de la única forma que guitarra. Y ya está. Meta unaая song de amor. Te pido perdón de la única forma que me travara. Y devuélveme la vida, devuélveme la vida, esconde en tu cajón los recortes de amargura de mi amor, y ahora devuélveme la vida. Gracias.